Hola amiguitos de YouTube, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este, su canal, delicias. Y bueno, pues el día de hoy les tengo en nuestra sección, ¿sabías qué? La recetita de las milanesas de pollo, una recetita súper deliciosa. Y bueno, las milanesas originalmente conocidas como filetes finos, tienen su origen realmente en las milanesas de res, de carne de res. Sin embargo, hay variantes como las milanesas de carne de pollo, de carne de pescado, y en algunos lugares se manejan milanesas vegetarianas con carne de soya. Pero bueno, ¿cómo fue y cómo es que llega la milanesa a México? Bueno, pues no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando los italianos nos traen esta receta desde Milán, una ciudad italiana que a finales precisamente del siglo XIX sufre de una gran inmigración que llega a la Cuenca de Plata en América del Sur. Siendo así, está una receta típica de muchos países de América. Sin embargo, la hemos adaptado y cada país maneja su versión de cómo hacer las milanesas. Encontramos milanesas que van cubiertas con algunos ingredientes como son el jamón, el queso, incluso encontramos algunas milanesas en algunos países que van cubiertas con jitomate. Y aquí en México también encontramos algunas variantes, como es el caso de Teciutlán, Puebla, donde ellos manejan una variante de milanesas capeadas. Pero esto de capear las milanesas tenía una finalidad en esos tiempos, que era la de mantener al comensal comiendo durante mucho más tiempo y manteniendo su mandíbula ocupada. Y bueno, con esta breve reseña histórica de las milanesas, vamos a conocer los ingredientes de nuestra receta de hoy. Para nuestras milanesas de pollo vamos a necesitar pechuga de pollo cortada en visteces. En este caso yo aquí tengo 6 visteces que equivalen a lo que sería una pechuga y media de pollo. Vamos a necesitar 3 huevos para hacer el empanizado. Un poco de pimienta al gusto, un poquito de leche, aceite para freír nuestras milanesas. El empanizador. En este caso a mí me gusta mucho este empanizador porque queda precisamente así como se ve aquí en la imagen, queda crujiente. Pero también pueden utilizar uno igual bimbo, que es empanizador azul. Nada más que ese tiende a quemarse más rápido en nuestro aceite. O pueden utilizar el empanizador de su elección. O hay muchas personas también que prefieren utilizar las hojuelas de cornflakes y molerlas también si quieren, pueden hacer. Y vamos a ocupar un poco de consomé en polvo, muy poquito realmente. Entonces vamos a comenzar a preparar primero nuestro empanizado. Para preparar nuestro huevo vamos a utilizar los 3 huevos completos con todo y su yema. Una vez que están los 3 huevos vamos a colocar un chorrito de leche, muy poquita. Pimienta al gusto. Y nuestra estrella del sabor de nuestras milanesas va a ser un poquito de consomé en polvo. Yo aquí estoy ocupando aproximadamente media cucharita. Sin embargo no lo ocupe todo. Esto solamente es para que le dé sabor a nuestro empanizado. Con un tenedor mezclan perfectamente. Este va a ser el pegamento de nuestro empanizador. Una vez que está totalmente mezclada, dejan el tenedor adentro. Y van a colocar dentro de esta mezcla sus pechugas. Las acomodan bien. Que queden totalmente dentro de la mezcla. Y las van a dejar ahí por el lapso de aproximadamente 5 minutos para que absorban totalmente la mezcla. Yo aquí coloco 2 visteces para hacer más rápido el proceso. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una charolita. Esta es una charolita que yo conseguí de un pastel. Entonces bueno, me gusta porque está durita y está muy práctica para empanizar. Ustedes pueden ocupar un plato extendido, grandecito. O si tienen alguna charolita parecida, la pueden utilizar. Vamos a vaciar aquí todo nuestro empanizado. Vamos a extender perfectamente nuestro empanizador en nuestra charola. Y con nuestro tenedor vamos a sacar uno de nuestros visteces. Que recuerden, se encontraba en la mezcla del huevo. Vamos a escurrir muy bien antes de colocarlo en el pan. Y lo colocamos. Con ayuda de una cucharita, vamos a ir tapándolo completamente con nuestro empanizador. Una vez que está cubierto totalmente con el empanizador, nuestro bistec de pollo, lo vamos a voltear. Y vamos a volver a colocar empanizador en las partes donde ustedes vean que le hace falta. Y lo vuelven a presionar muy bien con su cuchara. Para que todo el empanizador se pegue perfectamente a su bistec. En el aceite, que ya tiene que estar previamente caliente, su bistec. Y lo van a dejar aquí para que se empiece a freír. Como nuestro aceite ya está muy caliente, se frió muy rápido la parte de abajo. Entonces lo vamos a voltear. Lo voltean con mucho cuidado. Y ahora vamos a dejar que se fría la otra parte de nuestra milanes. Una vez que nuestra milanesa está frita, ahora lo que vamos a hacer es colocarla en un plato extendido con unas servilletas en la parte de abajo. Yo aquí coloco dos servilletas, una doblada y la otra extendida. De esta manera se va a absorber todo el aceite que tiene en exceso nuestra milanesa. Bueno, una vez que ya se escurrieron todas nuestras milanesas, las podemos pasar a un platito. Y quedan listas para servirse. Si nuestro video les gustó, espero que nos den muchos likes. Quedó ya lista aquí nuestra milanesa de pollo. Como les decía, con este empanizador queda crujiente y le da un sabor muy rico. ¿Y qué les parece si acompañan su milanesa? Con una deliciosa ensalada de lechuga escarola morada, como la que vemos aquí. Con unas rodajitas de jitomate. Una deliciosa sopita de coditos a la crema. Y tres quesos. Que si quieren saber cómo se prepara, pueden ver en la parte de abajo de comentarios el enlace para el video de preparación de esta riquísima sopa. Y unas deliciosas galletitas habaneras integrales. O pueden ser habaneras clásicas, las que ustedes eligen. Yo espero que les haya gustado nuestra receta y que disfruten mucho nuestro platillo. Hasta la próxima. Bueno chicos y chicas, esto sería todo el día de hoy en nuestro canal. Espero que sus milanesas hayan quedado deliciosas. Y por supuesto que las acompañen con esa deliciosa sopita de coditos a la crema y queso. Que van a encontrar en la parte de abajo de nuestros comentarios. O también la pueden acompañar con alguna otra guarnición que ustedes deciden. Aquellos que nos visitan por primera vez, no olviden suscribirse. La suscripción es totalmente gratuita y van a encontrar los links para suscribirse en la parte de abajo de la cajita de comentarios. Y bueno pues les deseo un maravilloso día. Que pasen una tarde o una mañana fantástica. Y que sus sueños y todas sus metas se vuelvan realistas. Hasta la próxima. Muchos besos. Gracias. 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 Gracias.